El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Reciban el saludo cordial de este servidor, Rodolfo Gutiérrez, el travieso Daniel, el catorce cuatro cinco uno. Aquí estamos a través de Radio Popular once treinta AM en Barquisimeto, órbita en Maturín, Estado Monagas. También nos escuchamos por la web radiomundial rg.net, como también mi pueblo. Estamos en YouTube, el show de las loterías. Bueno, listos para la información de hoy. A ligar la suerte con el travieso Daniel y el equipo grande que nos acompaña, conformado por Fernando González-Cerri y sus efemérides. Johnny Rodríguez, el chalanero José Luis Santos y este servidor, el travieso Daniel. Recordándoles, nuestra suscripción incluye información para las loterías, la información de los animalitos, la información de María y además los domingos, la información para el hipódromo La Rinconada. También a nuestros suscriptores le enviamos la grabación de este espacio para que no tengan necesidad de levantarse en horas de la madrugada. El show de las loterías, mi pueblo, para jugar y ganar con el travieso Daniel. Recuerden, esta y todas las noches, a partir de las diez, los clavos mortales del travieso Daniel. Los clavos mortales del travieso Daniel, a partir de las diez de la noche, a través de Radio Popular 1130 AM y en la web radiomundialrg.net. Llegando en nombre del triple gordo, está gordísimo, muchas formas de ganar. Ahora, usted obtiene jugando y ligando la suerte con el triple gordo, acertando el par millonario A y el par millonario B. Usted se gana 500 mil dólares, además un carro y una camioneta con el triple gordo. También el triple gordo les tiene muchas, pero muchas formas de ganar. Cómpralo ya y liga la suerte todos los domingos con el triple gordo. De igual manera, el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. La gente jugando, ganando y cobrando con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Cartón lleno, ricos de nuevo Venezuela, 250 mil dólares, acertando y llenando el cartón en el Kingo Táchira. También usted tiene muchas formas de ganar adicional con el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Para las agencias de loterías en Barquisimeto y a nivel nacional, una de las mejores bancas se encuentran acá. Es Inversiones, el gran sol de José Gregorio Gallardo. No te lo puedes perder. José Gregorio Gallardo te invita a que trabajes con su organización, donde vas a obtener grandes frutos. Los beneficios, la computadora completamente gratis, el sistema, los altos límites y además el pago inmediato de los premios. No importa donde usted se encuentre, allí llega el servicio de Inversiones El Gran Sol. De lunes a sábado, puedes llamar en horas de oficina por CanTV acá en Barquisimeto, 0251, 0251, mi pueblo. Anótalo allí, el 0251-233-2355, 0251-232-7296. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-350-8965. En Barquisimeto, llegamos en nombre de la agencia de Inversiones El Gran Sol. La agencia de Loterías El Carmen, Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera, en la calle 42 entre 20 y 21. Única agencia de Loterías que abre a partir de las 4 de la mañana. La venta de triple, los animalitos, esto y mucho más, te lo encuentras en Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. Además, te brinda Don Alirio Cabrera, las recargas, esto es buenísimo. A las 4 de la mañana abriendo, usted puede ir a hacer su recarga respectiva y allí la vas a encontrar. Además, el cafecito, obsequio de la casa, el palito de Cocuy y mucho más en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de Loterías El Imperio de la Suerte de Sandro Sánchez. Única agencia de Loterías con 60 tripletas diarias. Esto te lo brinda mi pueblo. Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21. Además, el cafecito Doña Yolanda, también lo encuentras al mayor y al detalle. También llegamos en nombre de su agencia de Loterías Me Salvé del Popular Gocho. En la entrada a las casitas vía Duaca está el Gocho. La triple M de la suerte Marcos, María y Mireya en la clave.com. En la carrera 23, esquina calle 12, la clave.com. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. En la carrera 30 entre 28 y 29. Grandes rifas, grandes tripletas. Gilbert y el pescado les esperan. Aquí Israel Guedes en el gran ganador 2007. For You, de Juan For You y la señora Swag. Cuatro grandes agencias de Loterías. Rifas de vehículos todos los días. La reciben listas con buenísimos porcentajes. Avenida Vargas, entre carreras 21 y 22. Avenida Vargas, entre 24 y 25. Carrera 22, entre calles 24 y 25. Y en la carrera 30, entre 30 y 31. For You. Si tiene problemas con los frenos, Servi Frenos Barquisibeto de Egar Pereira es la solución. En la calle 33, entre carreras 33 y 34. Buscas un buen pescado, una buena marisquería. Esto te lo brinda Gene Pesca de Mino Mitrano. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela. Esquina calle 36, Gene Pesca de Mino Mitrano. Llega Fernando González Carri y las efemérides de hoy. Resultados de las Loterías. Sorteos del día miércoles. Triple Bomba al mediodía 343-628. En la tarde 629-324. En la noche 345-721. Zamorano al mediodía 169980. Acuario. En la tarde 864-147. Capricornio. En la noche 710-875. Zulia al mediodía 220-295-361. Géminis. En la tarde 254-296-305. Leo. En la noche 863-929-613. Tauro. Caracas al mediodía 391-953-615. Aries. En la tarde 970-684-038. Virgo. En la noche 553-476-305. Sagitario. Caliente al mediodía 203-533-258. Virgo. En la tarde 120-924-650. Géminis. En la noche 640-114-173. Capricornio. Chance al mediodía 747-573-031. Tauro. En la tarde 945-039-561. Cáncer. En la noche 890-438-711. Capricornio. Publicidad. Triple Gordo. Está más gordo que nunca. El ticket color azul por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. Quinientos mil dólares. Un vehículo y una camioneta. Juega Triple Gordo. Y vive la emoción millonaria. Resultados de los animalitos. Sorteos del día miércoles. Loto activo a las 9 de la mañana el Cienpies. A las 10 el Águila. A las 11 la Iguana. A las 12 el Tigre. A la 1 el Oso. A las 12 el Gallo. A las 3 el Perico. A las 4 el Carnero. A las 5 repitió el Gallo. A las 6 salió la Ballena. Y a las 7 el Gato. La Granjita. A las 9 de la mañana el Oso. A las 10 el Toro. A las 11 el Cienpies. A las 12 el Cerdo. A la 1 la Jirafa. A las 2 la Iguana. A las 3 el Ratón. A las 4 el Camello. A las 5 repitió la Jirafa. A las 6 salió la Lapa. Y a las 7 el Gato. Publicidad. Ya puedes salir a comprar tu Kingo. Kingo. El juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. Este domingo 21 de mayo juega tu tiquete de color verde. En el bingo de Kingo gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la roleta puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo. Allí mismo sin esperar sorteo. Gana con tu tiquete de Kingo el Juego Rey. Feliz jueves 18 de mayo día 137 del año restan 228. Anoten los triples numerológicos 1-8-5-2-13-9-0-5-9-5-7. Numerología 3 La Mariposa. El arte. Triples de la Mariposa 3-3-9-6-3-3-9-3-6. La palabra clave es sinceridad. La luna está en Tauro, signo de Tierra. El mensaje astrológico cuentas claras. En 1791 nace en Paragüená Josefa Camejo. Hace 232 años. Heroína venezolana. Fallecida en 1862. En 1920 nace en Guadoguiz, Polonia. Karol Josef Wotilia. Hace 103 años quien fue investido como el Papa Juan Pablo II. Y resultó un gran luchador contra la expansión del comunismo en el mundo. De su natalicio se cumplen 103 años. San Juan Pablo II. En 1937 nace en Caracas Raúl Amundaray, primer actor de televisión venezolana, fallecido en 2020. En 1968 nace en Guantanzuategui Clemente Álvarez, receptor que jugó 18 temporadas con los navegantes del Magallanes. En 1975 se declara Parque Nacional en Junquito, hace 48. En 1994 en Venezuela, el expresidente Carlos Andrés Pérez es encarcelado al incultarlo por malversación de fondos públicos en el caso Sierra Nevada. Esto fue hace 29 años. Hoy es el Día Internacional de los Museos, Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. ¿Qué te ofrece Ipichap? Selecciones, recomendaciones y estrategias para los hipódromos nacionales e internacionales en un formato que simplifica tu suerte. Carrera a carrera, la pizarra probable, el consenso del pronóstico para la jugada y las sugerencias para tus apuestas. AG, el caballo a ganar o a ganarse. PR, las jugadas atractivas por proporción. SF, sin favoritos, ejemplares de altos dividendos con perfil para sorprender. Todo eso una hora antes de cada jornada de carreras. Además, las Ipnotas todos los días con avances de gran utilidad para tus jugadas. Solo disponible a través de Ipichap. ¿Te interesa? Comunícate ahora por el 0412-731-1683 de Ipichap con todo lo que necesitas para ganar. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Continuamos a través de Orbita 88.5 FM, llevándoles el show de las loterías. Sintonía total a nivel nacional. Recuerden el show de las loterías a través de Radio Popular 1130 AM en Barquisimeto. Radio 88.5 FM, la que manda en Maturín, Estado Monegas. También en la web Radio Mundial RG.net. Y en YouTube, puedes escuchar el show de las loterías las veces que lo desee. Usted entra en YouTube y coloca el show de las loterías. Bueno, en la jornada de ayer miércoles respondieron dos de los animalitos que estábamos indicando a nuestros suscriptores. Respondió en dos oportunidades. Respondía mi pueblo el 31 y también respondió el 22. El 22 respondió dos veces, que era el cuarto animalito, o era uno de los animalitos que les estaba indicando. Reventó dos veces el 22. Con respecto a María, María respondió con el 21. Respondió el 21 de María en dos oportunidades. Y respondió también el 31 del travieso Daniel. En la información abierta, les di como regalito el 578. Este reventó en permuta a las 7 de la noche en la granjita. Vamos a invertir con el travieso Daniel. Vamos a ligar los juegos también de la MLB. En la suscripción, la información hípica los domingos para el hipódromo La Rinconada. Y recuerden mis suscriptores que yo les envío la grabación del programa. Algo que es importantísimo, la grabación del programa. Suscríbete, 0412-534-7511. La suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel. Aquí no hay que inventar, aquí está el equipo grande que acompaña al travieso Daniel. Y esta noche a las 10 o al finalizar el encuentro de los marineros de Carabobo, estaremos llevándoles los clavos mortales del travieso Daniel. Recuerden que está con nosotros el noqueador de los campeones, José Rodríguez Bowen. Con una gran experiencia en los pronósticos loteriles y de los animalitos, pertenece también al equipo grande de los clavos del travieso Daniel. Llega para todos ustedes, Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rob Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Para jugar y ganar con el show de las loterías, ayer volvimos a cobrar dos veces en el loto activo. Activo, seguidita, se las dimos por aquí, a las 12, el 10 el tigre, este lo cobramos ayer. A la 1, el 16 el oso, este lo cobramos ayer, seguidito en el loto activo. Anote para el loto activo, anote para el loto activo, anote para el loto activo. El 4, el alacrán, 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 el 4, el alacrán. El 22, el camello, 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 el 22, el camello. Y el 35 la dirá, por 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 el 35 la dirá Pero de esos cuatro animalitos hay uno solito, uno solito, uno solito Que vamos a jugar con mucha fuerza y tempranito, tempranito para el loto activo Y usted, usted, usted y usted pueden recibir ya, ya, ya A partir de esta hora usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular Ahí se le informa clarito cuál es el único animalito fuerte del día Y se le informa que es para el loto activo Y se les da la tripleta, todo clarito para ti Anótate, 0412-134-8604 0412-134-8604 0412-134-8604 Para la suscripción, suscripción ganadora Pendiente, ahí está el animalito más fuerte, ahí está la tripleta, ahí está la lotería Ahí está todo para ti, no te activo Anote para la granjita, anote para la granjita, 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 granjita El 4, el alacrán, el 4, el alacrán, el 4, el alacrán, el 4, el alacrán, el 4, el alacrán El 17, el pavo, 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 el 17, el pavo El 30, el caimán, el 30, el caimán, el 30, el caimán, el 30, el caimán, el 30, el caimán Forma clarito que es para la granjita, se le da el animalito, se le da la lotería, se le da la tripleta, todo, todo, todo clarito para ti, anótate, 0-412-134-8604, 0-412-134-8604, 0-412-134-8604, perra de suscripción, suscripción ganadora, ayer hubo parle ganador, un parle de cuatro logros que pagó bastante billete en el fútbol mundial, ayer le indicamos tempranito, tempranito, tempranito en la mañana, cuatro logros en el fútbol, Chelsea, femenino, a ganar menos un gol y medio, derrotó 4-0 el Chelsea al West Ham, les indicamos, ambos anotan, Bayern Múnich 2, hizo 3 goles, Nuremberg 2, hizo un gol, ambos anotaron, les indicamos, ambos anotan, en la Liga de Alemania, la Overliga, Hilden hizo 2 goles, Essen hizo un gol, ambos anotaron, ambos anotan, en la Superliga de Turquía, donde lidera el Galatasaray, les indicamos, ambos anotan, el Karangurnu hizo 2 goles, y el Adana Demir Sport hizo 3 goles, ambos anotaron, tres logros, ambos anotan, un equipo a ganar, Rulay, cuatro logros precisos en el fútbol mundial, pagando bastante billete, pendiente para hoy, jueves tempranito, hay parle ganador en el fútbol mundial, seis juegos para hoy en Grandes Ligas, comienzan al mediodía, también hay parle ganador en el fútbol de Grandes Ligas, anótese ya y no de ventajas, con logros claros y precisos, bien analizado para ti, 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4, 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4, 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4, 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4, para la suscripción, suscripción ganadora, salud y suerte para todos. Continuamos, la parte final del show de las loterías, mi pueblo, sintonía total a nivel nacional, la suscripción del travieso Daniel por el 0-4-12-534-7511, recuerden que en nuestra suscripción, está la información de los animalitos, la información de las loterías y el parley del mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas, los domingos, recuerden los domingos, mi pueblo, allí también vas a encontrar la información para la rinconada. El 13, voy a insistir con el mono, me gusta una barbaridad, oyeron, este animalito está por reventar, loto activo y la granjita, y se los dejo a ustedes allí, como una de mis informaciones abiertas, para ganar hoy, en las loterías. Vamos entonces con los regalitos, el que les trae Luis Mejía, el que les trae cada uno de nuestros colaboradores. La información del palillo es el 352-35 en los animalitos, para el travieso Daniel, 735-21 en los animalitos. Vamos a ir con el chalanero José Luis Santos, para que cierre el espacio, y pendiente Manny, que estoy esperando la información de Gregorio Bonilla, que ya está por llegar. Adelante, chalanero. Muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez, Venezuela, feliz jueves, y muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías a nivel nacional, y también a la gente que está en YouTube. Búscanos, como el show de las loterías, suscríbete al canal, dale a la campanita, para que al momento de subir nuestro programa en YouTube, te llegue la notificación, y así podrás disfrutar de 365 días del año de la información del show de las loterías. Porque en el show de las loterías, cada día son más y más personas que escuchan el programa, que ganan con la información, porque están los mejores pronosticadores de Venezuela. Jamás en la historia de un programa de pronóstico, se habían reunido todos los mejores pronosticadores de Venezuela, están acá en el show de las loterías. Bueno, señores, lo volvimos a hacer. No habían pasado 24 horas, cuando nuevamente todos mis suscriptores volvieron a ganar, y doblete. Oye, qué sabroso. Mínimo, cobramos todos los días con un animalito, y sabroso es cuando cobramos con dos. El día martes, a las 5 de la tarde, la información era, granjita, gallina. Granjita, gallina, a las 5 de la tarde. ¿Y qué salió a las 5 de la tarde? La gallina. Ayer miércoles, comenzábamos la media fiesta, cuando mandábamos a jugar por loto activo, por loto activo, el cien pies. ¿Y qué salió al mediodía? Ante el mediodía, el cien pies. La jugada clave, en la granjita, era el cochino, que decía, aquí están los reales. ¿Y qué salió en la mañana? El cochino. Increíble, como hemos estado ganando, y les voy a decir algo. Me gusta, uno, para sorprender, tanto en loto activo, como en la granjita, hoy en la mañana. Así que, si usted todavía lo ha pensado, si usted dejó de ganar con la gallina, si usted dejó de ganar ayer, con el cien pies, con el cochino, no deje pasar esa oportunidad. Llámame, comunícate, suscríbete al 0414-348-0542, 0414-348-0542, 0414-348-0542. Hoy, tempranito, me gusta, así como me gustaba ayer el cien pies, me gusta uno. Déjame marcarlo antes que se me olvide, vale. Este que está aquí para jugarlo tempranito, y este que está aquí para jugarlo en la granjita. Granjita, pero lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, como todos los jueves, así como el martes, la gallina a las 5 de la tarde, hoy uno solo, solito, solo, para esta tarde. Así que ya lo sabes. Vamos con las proyecciones. Caliente, ratón, culebra, culebra, ratón. Rompebanca, zamuro, perro, perro, zamuro. Dato atrasado, burro, caballo, caballo, burro. Más vendido, perico, gallo, gallo, perico. En las loterías, gánense unos reales. 913-641-863. Ahí están los reales, en las loterías. La invitación es para esta noche, a las 10 y media, a las 10 de la noche, cuando estaremos a través de www.radiomundiarrg.net. Ahí los espero, a partir de hoy, a las 10 de la noche, y mañana viernes, con nuestro mega, 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 mega especial, de fin de semana, como todos los viernes, para que usted gane. En nombre de Rodolfo Gutiérrez, y todo el equipo de pronosticadores del show de las loterías, que tengan un jueves 100% exitoso, que ganen bastante. Los regalitos de Gregorio Bonilla para hoy, 148 y 378. ¡Suerte, Venezuela! De lunes a viernes, de 6 y 30, a 7 de la mañana, el show de las loterías, con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. ¡Suscríbete al canal!